Por lo que me va a decir Rosa, ponle muchas ganas, ¿ok? Hay medio, hay medio que a ti Ok, a ver Lupita Ya te tocó esta canción el otro día Ya has oído, ¿no? La de Taki 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito que en su pecido Que no sé, Taki 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 rumba Amémelo De mi track La verdad es de Taki Taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, que sí, que te ha supecito Taki 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, que sí, que te ha supecito Que no sé, que sí, que te ha supecito Tengo un besito para que te atrape Muy bien Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito que en su pecido Que no sé, que sí, que te atrape Llegame como si fuera la última vez Taki Taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien supecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!